¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Gracias! ¡Quinta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra invocación tú eres. Y Jimin fue tendencia en Twitter, Weibo, Suiran, Twimple, Yahoo y Bilibili después de realizar Filter y bailar en solitario para Black Swan durante Mapo de Soul On E. El vocalista principal y bailarín de BTS fue apodado como el emperador de la moda y el rey de las tendencias en redes sociales por su gran impacto y popularidad en todo el mundo. Después de su actuación el primer día del concierto de Mapo de Soul On E, Jimin una vez más muestra al mundo que es conocido como el emperador de tendencias. Jimin comienza la primera etapa de su canción Record Filter vistiendo una camisa blanca y un pantalón negro. Luego tomó a todos completamente desprevenidos cuando de repente cambió su ropa a un traje rojo completo. Jimin pasó de ser un chico travieso a un bailarín encantador y finalmente a un hombre peligroso sexy en toda la actuación. Fiel a cada palabra de la letra de su canción, Jimin mostró al mundo los filtros de la vida y cómo podemos elegir nuestros propios filtros. Además de su voz única, Jimin también cautivó a los fans con sus increíbles habilidades de baile durante su descanso de baile en solitario para Black Swan, como se esperaba de un bailarín contemporáneo moderno. Poco después de realizar Filter, las palabras clave Park Jimin y Filter se convirtieron inmediatamente en tendencias mundiales después de que Jimin se convirtió en un tema candente entre los internautas y fue exagerado por varios actos influyentes. Al final del concierto, Jimin pronunció su final con sus ojos llorosos mientras hablaba sobre el COVID-19 afectando su vida. Poco después de esta palabra clave, We Love You Jimin, inmediatamente se convirtió en tendencia número uno en Corea cuando los fanáticos expresaron su amor y gratitud hacia Jimin. La palabra clave mostró tendencia con en coreano Nuestro Jimin y Hashtag Thank You Jimin. Además de eso, Jimin, quien fue apodado como el emperador de tendencias, también fue visto como tendencia en huevo, un sitio web chino de microblogs, así como Suiran y Twimple, versión japonesa de Twitter. Jimin se convirtió en el primer miembro de BTS en ser tendencia en huevo. En el pico en el número 38, debido a su baile en solitario Black Swan, en Suiran se vio que se ubicó en el puesto número 4 en el gráfico con un horario con casi 4 mil tweets. Mientras tanto, en Twimple se vio que Jimin era tendencia número uno y también se ubicó en el puesto 18 del gráfico de tendencias en tiempo real en Yahoo, Japón. Su interpretación de filter también se ubicó en el puesto número 25 en Bilibili Music Chart, uno de los sitios webs para compartir videos más grandes de China. Eso solo es el primer día de concierto, pero Jimin tuvo una tendencia total de 22 palabras clave, donde 6 de ellas tuvieron una tendencia mundial, 8 de ellas tuvieron una tendencia en Estados Unidos y 5 de ellas tuvieron una tendencia en Corea del Sur. En general se registró una tendencia de 56 países y regiones. Y BTS es criticado por internautas chinos después de que el discurso de aceptación del premio Ban Flett honra a Estados Unidos por rechazar a China. BTS acaba de aceptar el premio Ban Flett y dio un discurso que seguramente inspira a muchos, pero los internautas chinos piensan que BTS estaba siendo irrespetuoso con su propia gente. La parte del discurso de RM se refiere al 2020, este 70 aniversario de la Guerra de Corea, y honró a aquellos que sacrificaron sus vidas para ayudar a Corea del Sur y a separarse de Corea del Norte. La gala anual del 2020 de la Sociedad de Corea de este año es especialmente significativa, ya que este año marca el 70 aniversario de la Guerra de Corea. Siempre recordaremos la historia de dolor que nuestras dos naciones compartieron juntas y los sacrificios de innumerables hombres y mujeres. Después de 70 años, el mundo en el que vivimos está mucho más cerca que antes, y los límites y muchos aspectos se vuelven más borrosos que antes. Como miembros de la comunidad global, debemos construir una comprensión y solidaridad más profunda para ser más felices juntos. En la búsqueda de esta causa, BTS siempre nos recordará el significado del premio Ban Flett y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hacemos. Muchas gracias, dijo RM. Sin embargo, los cibernautas chinos tienen un problema con esta declaración, ya que los chinos estaban del lado del comunismo respaldado por Corea del Norte junto con la Unión Soviética. También se perdieron cientos de miles de vidas chinas en la Guerra de Corea. Nosotros los chinos perdimos 200 mil de los nuestros en esta guerra. Cuando tenías 28 años ganabas dinero chino. Cuando el hijo del presidente Mao tenía 28 años, se quedó en la guerra para siempre. Si no conoces la historia, cállate BTS, dijo una internauta chino. Los army chinos ahora están siendo atacados por los internautas chinos por la parte del discurso de RM de BTS. Dado lo sensible que es un tema de guerra de Corea dentro de China, si bien no es un nivel de censura, todavía está muy mal visto como punto de discusión. Otros army chinos estaban molestos porque la parte del discurso de RM está afectando a todo el grupo y los otros miembros se han visto afectados por el discurso en el que no tuvieron voz en el guión. Actualmente en Weibo, la plataforma de redes sociales más grande de China, uno de los términos de búsqueda más populares en tiempos reales, BTS, insulta a los chinos. Los internautas también están expresando su disgusto hacia BTS en la sección de comentarios, en las publicaciones de BTS y muchos comentarios recibieron decenas de miles de me gusta. China sacrificó 360 soldados. Sal de China. ¿Por qué los idols revelaron públicamente su postura política? ¿No se sintieron increíbles estos fans cuando insultaron a otras celebridades? Entonces, resulta que los idols que simpatizan son personas que insultan a los chinos. Salte BTS, Stan Muir. Esta recomendación de comentario relacionado me entristece. No detengas la prohibición del halio. El contenido habla de alguien que ayudó a los chinos a ayudar a Corea del Norte en la guerra de Corea y las dificultades por las que pasaron. Los fanáticos deben pagar $250 y renunciar a su nacionalidad china antes de defenderlos. No olvides de qué país eres solo porque estás idolatrando a las celebridades. BitHeat aún tiene que hacer una declaración oficial al respecto. Entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre esta situación? Y Jungkook de BTS no creía que Jimin se lastimara en el escenario y así fue como lo protegió. Jungkook es fanático de su Hyung Jimin y el sentimiento recíproco se basa en lo bien que cuidan el uno del otro. Y siempre se cuidan uno al otro sin importar dónde se encuentren. Durante su parada en Seoul en el quinto Monster de Magic Shop, la mayoría del grupo estaba sentado en las sillas mientras tomaba un descanso entre presentaciones. Cuando Jimin se puso de pie, Jungkook notó algo que estaba mal. La silla en la que Jimin había estado sentado había comenzado a tambalearse porque la mitad estaba en el suelo y la mitad en la alfombra. Jungkook notó que era inestable así que lo movió para que se sentara firmemente en la alfombra. Y Jimin se sentó con seguridad en el asiento recién movido. Jungkook realmente se preocupa por sus miembros para prestar atención en un detalle tan pequeño que posiblemente se podría haber convertido en algo más grande. Después de todo, casi todo el mundo ha tenido un momento en el que jugaron en una silla y se cayeron con amigos. ¿Y BTS confiesa que prefieren a latinas antes que coreanas? ¿Esto es 100% real? No fake. Bueno, realmente no. Realmente esto es solo una imagina del canal K-Jody. Espero que no se enoje a esta persona por darle publicidad gratis y por poner algunos segundos de su video. Si quieren ir a ver el video completo que es simplemente de broma, vayan a su canal. Luego los youtubers no aguantan que pongas ni un segundo de sus videos. Ya ni BitHit. Y dale like si quieres que se vuelva realidad. Y Jimin celebra su cumpleaños 26 y recibe todo el amor de ARMY. El ídol de BitHit tiene un día muy especial. El originario de la ciudad de Busan está listo para darle la bienvenida a un nuevo año de vida. Lleno de oportunidades y nuevos sueños para cumplir. A pesar de ser tan joven, Jimin ha experimentado la fama al lado de BTS. Pero aún quedan metas en su vida y ARMY envió todas las felicitaciones por su cumpleaños. A través de las redes, ARMY ha creado tendencias en diferentes hashtags para celebrar el cumpleaños de Jimin. El ídol ha recibido infinidad de mensajes de amor y felicitación a sus nuevos 26 años. Los fans decidieron compartir videos y fotos de Jimin para recordar los momentos que han vivido junto a él. Como ya es tradición, algunos de los proyectos para Jimin en ese día fueron los eventos organizados en cafeterías. Donde hay adornos con fechas y rostros del ídol. Para los fans que ordenen bebidas, también los famosos anuncios en las estaciones de metro de la ciudad. No solo en Corea del Sur, sino también en China. Entre los regalos que ha recibido Jimin de Bangtan por su fiesta de cumpleaños. Son donaciones por parte de las fans a su nombre para la organización a favor de los animales. También colocaron varios banderines del ídol en las calles de Seúl. Incluso hubo un show de luces donde varios edificios proyectaron en sus ventanas gráficos en honor a Jimin. Otro de los proyectos especiales para el cantante del pop coreano fue la pequeña exhibición en una de las terminales de metro. Donde aparece una pequeña estructura con el nombre de Jimin y algunas luces a su alrededor. Antes de su fecha de cumpleaños, el ídol ya había roto varios récords. Pues su fan base de China logró colocar publicidad de Jimin en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo. Y Vekion revela sus futuras actividades. El integrante de EXO interpretó algunos de sus tracks, como la canción Un Village, Bungi, Love Again y Candy. Las cuales emocionaron al público asistente y a los internautas. La conducción del evento musical corrió a cargo de Jimin de NCT y Cherjon de ITZY. Los cuales se mostraron muy atentos con el vocalista de EXO. Quien contestó a cada una de las preguntas de los MC que hicieron. Uno de los cuestionamientos hacia el bailarín de EXO fue ¿Qué planes tiene para el futuro? Y el cantante de Bad Dream sorprendió a sus fans al asegurar que se encuentra preparando diferentes planes. Aunque el miembro de EXO no fue específico, mencionó que además de estar promocionando el más reciente comeback de Super M. Él se encontraba planeando actividades interesantes que lanzara en solitario. ¿Será que el intérprete de EXO planea un comeback? Los fanáticos reaccionaron de manera increíble en redes sociales y comenzaron a hablar de las declaraciones que el chico nacido en Wonby, en Butchon, Corea del Sur. Convirtiéndose en tendencia. El último comeback de Baekhyun de EXO fue en mayo. La estrella de la música regresó a los escenarios con su segundo mini álbum en solitario llamado The Light. La canción promocional fue Candy. El envío oficial del track ya cuenta con más de 40 millones de visitas en la plataforma de YouTube. Y vi reafirma su lugar como ícono de la moda con sus looks. Los outfits de BTS siempre son bien cuidados. Los idols de la empresa de Beat Hit lucen radiantes y con un estilo increíble. Recientemente los cantantes y raperos ofrecieron un concierto en Mapo de Soul on E. En el show los chicos demostraron su talento para bailar y cantar. Además, ARMY fue testigo de diferentes cambios de look de todos los integrantes, como nuevos cortes de cabello y hasta outfits únicos. Mapo de Soul on E rompió muchos récords no solo de ventas, también acumularon un gran número de espectadores. Los integrantes de BTS fueron tendencias en redes sociales en todo el mundo el fin de semana. V de BTS sorprendió a los millones de espectadores no solo con sus dotes artísticos, también con sus conjuntos y peinados que les dieron a sus increíbles presentaciones un toque extra. El cantante de Billion The Scene en múltiples ocasiones cambió de look durante los dos días en que se presentó el evento B, portando un look formal en color negro y el peinado dejaba ver su frente. Otro conjunto fue una camisa blanca con grecas negras que le daba al idol de los chicos de BTS una obra elegante y madura. El outfit lo complementó con accesorios como aretes largos y anillos. Una vez más, el chico originario de la ciudad de Daegu comprueba su buen gusto y estilo. El cantante de Dynamite procura dar un espectáculo inolvidable, pero también se esfuerza por lucir bien para sus ARMY. Hay testigos de que B es un ícono de la moda. Hace algún tiempo el estilista Par Nayu brindó una entrevista para el medio The Korean Times. Él es famoso por su trabajo creando la imagen de distintos idols, entre ellos los integrantes de BTS. Y Jimin revela sus nuevos tatuajes temporales, pero ¿qué significan realmente? A través de la plataforma Weavers, BTS realizó un concierto online Mapple Soul on E, show musical que les permitió alcanzar un nuevo récord y convertirse en los dueños de la taquilla del fin de semana. Pues lograron reunir a miles de fans. Este proyecto fue una forma de encontrarse con ARMY tras cancelar su gira 2020 debido a la crisis de salud. Durante los performances, los idols de BTS lucieron diferentes looks y modelaron varios outfits. Jimin se robó las miradas durante el segundo día, pues el idol reveló sus nuevos tatuajes temporales que se realizó en las manos. ¿Pero qué significado tienen? J-Hope también se hizo algunos en los brazos. En su cuenta oficial de Twitter, BTS compartió algunas fotos del detrás de cámaras de su concierto online. Los integrantes agradecieron a ARMY por todo su apoyo. Jimin también decidió publicar una foto de su presentación de Filter, uno de sus solos. Su post registró más de 500 mil retweets y más de un millón de me gusta. Los nuevos tatuajes temporales de Jimin se hicieron en la palma de sus manos. Ambos eran un par de palabras escritas en latín y tinta negra. El primero de ellos es Ilecebra, cuyo significado hace referencia a la tentación. Y el segundo era Arcanus, término que se usa para algo secreto. Ambos podrían estar relacionados con la letra de su canción. ARMY compartió diversos mensajes sobre la foto del idol. A pesar de que los tatuajes eran temporales, cada uno de los looks de los chicos logran enamorarlos. ¿Te tatuarías algo similar a Jimin? ¿Y Carlos Rivera y Jimin de BTS usan la misma chamarra? Carlos Rivera decidió comprarse una chamarra y el precio es realmente alto. Él optó por comprar una prenda idéntica a la que usó el famoso Jimin de BTS. Cabe recalcar que el grupo de K-pop es uno de los de mayor influencia actualmente. Así que no escatiman en gastos. Además que las mejores marcas los patrocinan. Gucci, Fila, entre otras marcas costosas, son las que se encargan de vestir a los miembros de BTS. Por lo que nos queda claro que la chamarra de Carlos Rivera debe haber costado un ojo de la cara. Y claro, sabiendo que está en el programa, ¿quién es la máscara? Tiene un excelente rating debido a que cuida muy bien su imagen. La chamarra bomber de St. Lauren tiene un precio aproximado de $60,000 pesos mexicanos. $2,990 dólares. Carlos Rivera invirtió bastante para poder lucir ese outfit en la noche del domingo. Por eso funcionó de publicidad, ya que el fandom de BTS de inmediato se dio cuenta que la misma chamarra es la que usa Jimin. Si de algo podemos estar seguros es que de ahora en adelante Carlos Rivera no escatimará en gastos si se trata de ropa. Y con tal de estar a la moda juvenil y lucir espectacular, este cantante está dispuesto a pagar lo que sea. Era inevitable no pensar en Jimin con esta chaqueta, ya que el idol la utilizó en Carport de James Corden. Un video de YouTube que tiene más de 52 millones de reproducciones. Y donde Jimin brilló con sus simpáticos pasos de baile.